Arrancan los competidores de la primera competencia, se fue de mano la partida, Kitten's Cut, el número 13, queda en el último lugar, salta disparado el 5, Golden Image, a tomar el primer lugar, ataca por el centro de la pista, el esemper Issa Tainz, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Vian Natia, en el cuarto por el centro está Mystery Messenger, luego trata de movilizarse el esemper Apresia, y junto al número 13 el caballo Kingston Cut, mientras que el 1, el esemper Salt-Off, está en la última colocación, domina Golden Image, el 5, ventaja de dos cuerpos en 21, exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Issa Tainz está en el segundo, en el tercero Vian Natia, en el cuarto Mystery Messenger, en el quinto intenta meterse a Apresia, en el penúltimo aparece el esemper Salt-Off, continúa bastante lejos en la última colocación, Golden Image se defiende en la primera colocación, trae ventaja de cuerpo y medio, Vian Natia trata de buscar un pase por la baranda, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita, parece la primera de la tarde, Golden Image se defiende, Vian Natia ahora sí cae con fuerza, por la baranda y Mystery Messenger por el centro, Mystery Messenger y Vian Natia vienen a decidir la competencia y atropella el caballo Apresia, y por la parte externa, Mystery Messenger en la punta, insiste Vian Natia para el segundo, pero tarde le ganó el 7 Mystery Messenger, segundo Vian Natia, tercero Apresia y cuarto Apresia Time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!